Un hombre de unos 45 años de edad fallecía ayer tarde cuando hacía senderismo en la zona del Arco de las Peñitas, en Betancuria. Sobre las 3 de la tarde de este jueves, el 112 recibía una llamada de una mujer que había perdido contacto con un compañero con el que realizaba una excursión por la zona. Acto seguido se ponían operativos los servicios de rescate, que ponían además en marcha al helicóptero del GS. Tras una ardua labor de búsqueda, fue la Guardia Civil quien finalmente localizó al senderista ya fallecido. Sería el médico quien confirmaría el fatal desenlace. Posteriormente, en fallecido sería trasladado a una zona más accesible. Descanse en paz.